Saludos amigos y bienvenidos a Naughty Gamer 51, empecemos con más noticias. Se han revelado artes oficiales de Madame Web, de la película de Madame Web, donde podemos ver a estas actrices con sus trajes finales en los personajes que van a interpretar en la película. Sin embargo, eso ya se había visto en un tráiler anterior, pero podrían existir arreglos de último minuto, modificaciones. Y pues esto nos da una idea de cómo lucirían los trajes en la versión final ya en la película. Madame Web sería uno de los estrenos de Marvel Sony en este 2024. También lanzaron un calendario en una conferencia que hicieron hace poco, donde Sony está revelando cuáles serían las películas principales para este año. Y como pueden ver abajo, hay tres películas de superhéroes. Kraven el Cazador, Madame Web y Venom 3. Pero también si les soy sincero, también quiero ver esas dos películas de arriba, como sería Cazafantasmas, Force Imperium y Karate Kid. En cuanto también tenemos el vistazo al logo de Venom 3, que según dicen estaría llegando a finales de 2024. Y a pesar de que esto se pensaba que había una sequía para este 2024 de películas de superhéroes, pues parece que no es del todo así. Ya que como vemos, vendría Sony también a dar tres películas. Pero por supuesto que ya sabemos cuál es la más esperada y consentida por todos los fans. ¡Esperamos! ¡Oh! ¡Oh, hello! Sí, ya lo sé. Como saben, ayer vimos ya la filtración de la máscara que usará Hugh Jackman en su papel de Wolverine en Deadpool 3. Una máscara con los ojos totalmente blancos, como debe de ser. Pero también veremos cómo será la versión final de cómo se verá esta máscara ya en la batalla final multiversal que se hará. La que dará inicio aquí en esta película esperada. Las primeras incursiones que se verán en el UCM fuera de las viñetas de los cómics. ¿Qué tendrá esta película de Deadpool 3 que estaría para estrenarse en el mes de julio? Así que falta muy poco. Como también el tráiler que nos dará ese primer vistazo y una visión un poco de cómo irán las cosas con esta película que estaría en estrenarse en el Super Bowl en este mes de febrero. Y también recientemente Daniel Rebecca ha dicho que estaremos conociendo quién fue el que compró, el dueño que compró la Torre de los Vengadores. Por supuesto que hay teorías que se barajan que se cree que haya sido Rick Richard de los Cuatro Fantásticos. Pero la otra que es la que más se cree que sería Wilson Figgs. Sí, el Kingpin que ahorita está con la serie de Netflix de Echo. Porque según dicen, Kevin Feigen estaría haciendo una estrategia planeando de que el Kingpin sería como el Thanos, pero esto a un nivel callejero ya. Porque ya ha aparecido también en la serie de Hawkeye. Mi divino poder. Ha aparecido también en la serie de, obviamente en la serie de Echo actualmente. Y aparecerá en la serie de Dark Devil Bornagay. Y por último en Spider-Man 4 será uno de los villanos principales. Así que cierra su arco de participación de esta manera. Y pues tiene mucho sentido todo esto. Porque se le llama el Thanos de este mundo callejero de superhéroes. Por lo que la lógica indicaría que el Kingpin haya sido el comprador de la Torre de los Vengadores. Para colocar ahí su imperio de poder y tener mayor control de todo Nueva York. Y esto dicen que estaría confirmando. De ahí saldría una trama callejera para Spider-Man 4. Donde Dark Devil sería el protagonista dentro de la película. Como ya sabemos, ya sabíamos que iba a estar Dark Devil ahí. Que iba a ser una especie de mentor para Peter. Y bueno pues se vienen cosas muy interesantes. Así las cosas se están poniendo para las películas y series de superhéroes. Como se va conformando todo este universo del UCM. Gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!